Este año es la convención de un año de trabajo donde hemos tenido un diálogo abierto con el gobierno, muchas veces de consenso y muchas de disenso, pero se ha sacado toda la normativa necesaria para generar una plataforma que sea el verdadero lanzamiento de la obra pública y de la obra privada de una forma eficiente, con eficiencia en el gasto, porque creemos que esa es la forma de que realmente la inversión se transforme en infraestructura. Hay una necesidad en vivienda terrible, tenemos 2 millones y medio de déficit de vivienda, hay una necesidad de vivienda no solo de la vivienda social, sino de aquel que no puede pagar su vivienda, que está preparado para relanzar un plan, sino que hay una necesidad muy imperiosa de la clase media que hoy alquila y están dadas las condiciones a través de los créditos que ha lanzado este gobierno del Banco Nación y de las UBI y bancos privados también, para que ese pago de alquiler pueda transformarse en una cuota de aquel que pueda pagar su propia vivienda con un crédito a largo plazo y con subvención a la demanda. Por otro lado, hace falta infraestructura, tenemos que terminar con el problema de la falta de energía, tenemos que terminar con el problema de las inundaciones, tenemos que conectarnos, tenemos que desarrollar más los ferrocarriles y más aún las carreteras. ¡Gracias!